Diego deja bien alto el pabellón No, pues te dura la cámara, eh, para hacer el vídeo Sí, sí Ya le he empezado a dar, es que si estoy un rato abierta, no No, si sale un poquito el sol Voy a invitarle a Juan Que te pide la camiseta ¿Cuál es el que te pide la camiseta? ¿Cuál es el que te pide la camiseta? ¿Cuál es el que te pide la camiseta? Jolín, Diego, qué alto, ¿eh? Impresiona. ¿Te vas a tirar de golpe? Que está calentita, ¿verdad? Para el otro lado, Diego, nada para el otro lado, para el otro lado, Diego, que nada es para el otro lado, que las toallas están para el otro lado, por allí hacia allá. ¿Sí? ¿Ahí está? ¿Eh? ¿Te has hecho daño?